La octava fecha del campeonato guardaba un partidazo en la zona alta de la clasificación. El Córdoba solo había perdido un encuentro y se presentaba en la Romareda para seguir cerca del liderato. Los andaluces se fueron de Zaragoza con un empate gracias a Pavel Kiesek, que logró la mejor parada de la jornada. Minuto 58 de partido y empate a uno en el marcador. Ángel envía un centro al segundo palo donde espera Javi Ross. El Navarro asiste de cabeza a Juan Muñoz, que se encuentra solo en el área pequeña. Pavel Kiesek se tira para taponar el disparo a Bocajarro y el rechazo le queda a Manu Lanzarote. El catalán golpea de primeras para poner en ventaja al conjunto maño, pero la rápida reacción de Kiesek evita el gol de los locales. El guardameta polaco sostuvo al equipo cuando más lo necesitaba. Pavel Kiesek realizó la mejor parada de la octava jornada de la Liga 1-2-3. ¡Gracias!